Tú me dices que me crees y que ahora sí me vas a querer Tú me dices que me crees y que ahora sí me vas a querer Es que amor, no me dices que jamás me das por bien Tú me dices que me crees y que ahora sí me vas a querer Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Soporté todo en la vida hasta que un día me cansaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Y es que no vuelvo contigo, tú eres más mala que bonita No quiero ni ser tu amigo, no te vas a quedar solita Aunque por dentro de ti me da pena la pobrecita Pero por fuera de mi hijo, pa' lo dado ni Dios no pida No quiero ni ser tu amigo, pa' lo dado si no me pasa No quiero ni ser tu amigo, pa' lo dado ni Dios no pida El dolor y el sufrimiento que tú me hiciste pasar Ya ves que hay el buen momento en que tienes que pagar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que pagar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que pagar Me causaste tanta herida que aún no le tocaba que estar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que pagar Yo ya no vuelvo contigo, tú eres más mala que bonita No quiero ser tu amigo, te vas a quedar solita Aunque por dentro me digo, me da pena la pobrecita Pero, pero te digo, ha rodado mi Dios mamita Aunque, porque tú me digo, me da pena la pobrecita Pero, pero te digo, ha rodado mi Dios mamita Aunque, porque tú me digo, me da pena la pobrecita Pero, pero te digo, ha rodado mi Dios mamita Pero, pero te digo, ha rodado mi Dios mamita Pero, pero te digo, ha rodado mi Dios mamita